Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a preparar una rica crema de calabaza. Miren, aquí tengo una calabaza. Pues, si les gusta mi receta, regálenme un like. Bueno, los ingredientes para esta crema de calabaza son simples. Son tres, cuatro ingredientes máximo. Y al final pondremos aceite de oliva. Tengo la calabaza. Te pondré una cebolla. También pongo un ajo. Yo siempre en las cremas pongo un ajito. Y para la calabaza tendrá que ser un poco líquida, así que yo pongo una patata grande cortada en cuadritos. Ah, también les digo que esta calabaza se cocina con la piel y todo. A diferencia de las otras, la calabaza o zapallo, como lo llamamos en otros países, no se cocinan con la piel. Pero estas naranjas, propio estas, que son de Halloween en otros países, pero se cocinan con la piel y todo. Y después ya los vamos a cruzar, licuar y curar y viene muy rico. Bueno, coge una cuchara y yo pongo una cuchara y pongo la parte de dentro de la calabaza. Y aquí tiene tantas semillitas, si les gusta lo pueden secar y tostarlas y para comerlas. Estas son buenas cópicas. Sejamos todo. No queda buena semilla. No queda buena semilla. No queda buena semilla. No queda muy bien. No queda muy bien. Todo esto ya está lavado, así que solo cortamos, sacamos esto, que es parte de la cebolla, la flor, la cebolla así, cuatro, suave, todo ya está lavado, helado, guardamos. Sacamos el corazón de ajo, listo, ahora viene así de aquí, listo, ahora esto lo le doy una enjuagadita con el agua y lo ponemos a hervir 15 minutos, 15 minutos, hasta que la piel esté suave, el agua está hirviendo, ponemos un poquito de sal, un poquito, después cuando se termina probamos y corregimos de sal, ponemos todo hervir, las patatas las pondremos casi al final porque debe cocinarse primero la calabaza, lo esperamos 15 minutos y después veremos si están blándola también. Bueno, ya han pasado más o menos 8 minutos, 10 minutos, esto ya está casi, falta, agregamos las patatas para que cojara un poco de densidad porque se no es líquida, esperamos 2, 3 minutitos, o 4, que se cocinen las patatas, después apagaremos y pasaremos por el mini primer. He tostado un poquito de pan a la sartén, sin aceite, casi nada de aceite, he tostado le dorado, he cortado los pancitos en cuadritos y le dorado para acompañar la sopita encima. Bueno, han pasado sumamente 15 minutos, esto ya está pronto, les voy a mostrar que la piel está como se ha cocinado, ahora esto yo lo voy a pasar por mini primer, así que en la licuadora solo la licuadora, yo no es fácil. Ahora vamos a colarlo, si ha quedado alguna piel de la calabaza, controlamos cuando pasamos por el colador, por el chino, como lo quieran llamar. De esta manera que es rápido. Bien convenido, ahora es el momento de corregir la sal y echar el aceite de oliva. Voy a probar la sal. Mmm, que bueno. Falta un poquito de sal. Si les gusta, pueden echar pimienta, pero yo aquí en las cremas no me gusta poner pimienta. Pero un poco de sal, si le falta. Ponemos el aceite, el aceite siempre al final en las cremas porque es servida, basta. Un chorro. Y ahora movemos bien que se mezcla el aceite con la crema porque no debe cocinarse el aceite aquí en las cremas. Hay algunos que les gusta también aumentar echar la leche o nata, pero mejor así, simple. Está más rica. Ok. Esta sopita es muy buena y muy fácil. Un poquito más de sal. También si les gusta el parmesano, al servirse se pueden poner el parmesano encima si les gusta. Bueno, vamos a servir Tengo aquí más Este es para una cena, no es perfecto O como para el frío Yo voy a poner aquí un poquito de perjil No se voy, yo tengo perjil Pongo también datitos de pan tostado Pansito Y un chorrito de aceite de oliva La crema siempre Bueno, esta crema de calabaza está pronta Aquí les presento Bien, que se huele Tan sabrosa que dice tómame, tómame Pues nada, espero que les guste esta mi receta Es muy bien, verán que es muy fácil de preparar Y muy rápido y no tiene tantos ingredientes Ahora Pues voy a probarlo Cogemos pancito Un poco de aceite Caliente Caliente El aceite, el verjil La verdad esta calabaza es muy, muy, muy buena Con el pancito tostado, crocante Bueno Pues Si les gusta mi receta Regálenme un like Y 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